Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta presentación actualizada de nuestro curso experto universitario en grafología empresarial aplicada a selección y gestión de los recursos humanos que impartimos como título propio en la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. En esta presentación os quiero hablar un poquito sobre el curso, sobre qué es grafología, cuál es la metodología de nuestra formación y también sobre todo hablaros de los contenidos y de todas esas prácticas y de toda esa teoría que vamos a ver en esta formación y algo también que os inquieta mucho que son las salidas profesionales. Si estás viendo este vídeo imagino que es porque te ha interesado la grafología en algún momento pero de todas formas te quiero explicar qué es lo que hace un grafólogo. El grafólogo es el especialista, el profesional que analiza la personalidad a través del análisis de la escritura entonces claro va a tener salida profesional en todas aquellas profesiones, en todas aquellas áreas que están relacionadas con el conocimiento del ser humano y una de ellas es la que nos ocupa en este curso que es la selección de personal pero hay muchas más. Para ser grafólogo especialista sí o sí hay que empezar por la base de grafología general que también se incluye en esta formación y bueno a raíz de esto os voy a comentar pues la grafología general y qué es, cuáles son también las especialidades que tiene la grafología que se corresponden también con sus salidas profesionales. En primer lugar la grafología general es toda la base de la grafología, toda la base para el análisis grafológico de la personalidad y luego hay distintas especialidades, la que más grafólogos demanda, donde más grafólogos hay trabajando actualmente es en selección de personal que es en la especialidad que se enfoca este curso y luego también hay otras especialidades como pueden ser el área educativa, la pedagogía, también en criminología se aplica muchísimo, también hay áreas como la grafopatología que es el estudio de las enfermedades a través de la escritura o la reeducación de la escritura, también la grafología forense en criminología, sobre todo dedicada a la perfilación criminal y por último la pericia caligráfica. Normalmente os digo que todos los alumnos que empiezan a estudiar grafología desde la base terminan haciendo una o varias de estas especialidades y también por ejemplo los alumnos que empiezan por pericia caligráfica terminan haciendo después también grafología. ¿Por qué? Pues porque son disciplinas complementarias, pertenecen todas al mismo área del conocimiento de la personalidad a través de la escritura y cuantas más especialidades hagas, pues más ámbito de aplicación vas a tener a nivel profesional y por lo tanto más salidas laborales tendrás. Nosotros en este curso te vamos a formar desde cero, vamos a empezar por grafología general y vas a adquirir también la especialidad de grafología aplicada a recursos humanos. Si no te interesan los recursos humanos, también está muy bien hacer este curso porque la especialidad de recursos humanos es la forma más completa de aprender grafología. Te estarás preguntando por qué. Bueno, pues porque además de estudiar todos los rasgos de personalidad que se estudian en lo que es la grafología general, en grafología de empresa también se añade el estudio de motivaciones, de los tipos de talento por ejemplo, de la orientación profesional y también un montón de competencias. En nuestro curso incluimos más de 40 competencias que son rasgos de personalidad relacionados con el entorno laboral y que no se estudian en los cursos de grafología general. Por eso aporta todo ese ámbito tan completo que no aportan otras ramas del estudio de la grafología. ¿Qué es lo que se aprende en grafología empresarial? Bueno, pues vas a conocer lo primero, todo el entorno de trabajo del grafólogo de empresa. Vas a conocer cómo se hacen los procesos de reclutamiento y selección dentro de las empresas, con otras técnicas también, además de la grafología. Vas a conocer todo ese entorno de empresa en el que trabaja el grafólogo, porque es muy importante también que conozcáis el entorno en el que vais a trabajar. Vas a conocer lo que es la grafología general, toda la morfología de la escritura, cómo se analizan manuscritos grafológicamente y también cómo se redactan los informes grafológicos. Y luego ya, más específicamente, dentro del ámbito de la empresa, vas a conocer todas las áreas y todos los tipos de informes en los que se aplica la grafología, ya sea en orientación profesional, en estudios de motivaciones, en lo que es propiamente el proceso de selección de candidatos, también gestión de candidatos dentro de la empresa, diseño de equipos de trabajo eficaces, compaginación de caracteres entre jefe y subordinado y también entre compañeros, entre equipos de trabajo. También vas a conocer todo el área del diseño de planes de carrera profesionales, el estudio de los tipos de talento y, sobre todo, muy importante, cómo se hace la selección de personal por competencias. Todo esto lo vas a ver desde la teoría, pero también desde la práctica. Haremos muchísimas prácticas de forma que vas a aprender directamente en el curso a trabajar como grafólogo de empresa. Las prácticas de evaluación y todas las prácticas voluntarias y obligatorias que hacemos en el curso son prácticas reales. Realmente vas a trabajar como un grafólogo de empresa auténtico de forma que cuando termines el curso puedas arrancar directamente tu profesión porque las prácticas, las primeras, que son las más complicadas a la hora de empezar a trabajar, pues ya las habrás hecho dentro del curso y luego ya solo será el rodaje, conociendo ya la metodología y habiendo hecho las primeras prácticas dentro del curso, te resultará muchísimo más fácil manejarte en ese entorno profesional. ¿A quién va dirigido este curso? Bueno, realmente este curso puede interesar a cualquier persona porque realmente la grafología es una técnica utilísima no solo de autoconocimiento sino también para conocer a los demás en nuestra vida diaria. Pero específicamente te recomiendo este curso si eres psicólogo, si eres coach, si trabajas en cualquiera de las ciencias de la salud, ya sea psicología, psiquiatría, también para criminólogos en criminología, especialmente personas que trabajen en selección de recursos humanos o que sean directivos de empresa o que tengan una empresa y vayan a seleccionar personal y luego personas también del ámbito de la pedagogía y de la educación. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta formación? Bueno, en primer lugar tienes que ser mayor de edad, mayor de 18 años, no se requiere titulación y conocimientos específicos previos para realizar este curso pero sí por una normativa relativamente reciente en España los títulos de experto solo se pueden expedir a personas que ya tengan titulación universitaria previa. Nosotros antes de esa normativa no exigíamos ninguna titulación universitaria para realizar este curso y lo que hemos hecho a partir de esa normativa es meteros a todos, tanto titulados como no titulados, dentro del mismo curso, con los mismos derechos, los mismos materiales, el mismo aula. La única diferencia va a estar en la nomenclatura del diploma. Los que podéis aportar titulación universitaria previa, que os la pediremos cuando hagáis la prescripción del curso, con la documentación que tenéis que aportar, los que, como os digo, los que podéis aportar titulación universitaria previa, en vuestro diploma al final del curso va a poner curso experto universitario en grafología empresarial y aquellos que no tengáis titulación universitaria previa, en vuestro diploma va a poner curso de grafología empresarial, no va a poner la palabra experto. Pero, como os digo, la formación para todos es exactamente la misma. El trato va a ser igual, el aula es la misma, los materiales, los contenidos, todo va a ser exactamente igual, vais a acceder a la misma formación, titulados y no titulados, la única diferencia va a estar en la nomenclatura del diploma. Y, por último, otro requisito también muy importante, que tengáis al menos cierto manejo de editores de texto, ya sea Word, ya sea otro editor de texto que vosotros utilicéis normalmente. ¿Por qué? Pues porque una de las funciones del grafólogo, y que va a ser obligatoria en este curso, va a ser la redacción. Vas a tener que redactar informes grafológicos profesionales, con cierta estructura, cierta presentación, y cierto nivel de redacción también. A ver, os comento, personas que no sepáis redactar, vais a tener que hacer una formación aparte. Nosotros no os vamos a enseñar a redactar, se da por sabido que vosotros sabéis redactar, y que sabéis comunicar por escrito. Esta va a ser una de las competencias clave en este curso, porque es muy importante que sepáis redactar informes grafológicos. Entonces, tenéis que tener cierto nivel de ortografía, cierto nivel de gramática, de sintaxis, un manejo adecuado de la redacción, de las oraciones, y también saber hacer una presentación adecuada en formato Word, o con cualquier editor de texto que tengáis, pero ya os digo que esta es una de las competencias clave del grafólogo, y vamos a tener muy en cuenta en este curso. En este cuadro tenéis la presentación del cronograma de asignaturas que encontraréis a lo largo del curso. Esta va a ser un poco la estructura del curso. Algunos me preguntáis si vais a tener el curso abierto completamente desde el principio del curso. Bueno, no es así, porque sería un caos absoluto ir haciéndoos el seguimiento a todos de esa forma. Lo que hacemos es ir abriendo cada asignatura por mes, menos en el mes de febrero, donde vais a tener dos asignaturas, una del 1 al 15, a mediados de mes, y otra del 16 hasta el final del mes de febrero. Al inicio de cada asignatura os vamos a proporcionar una guía docente en la que tendréis el número de horas estimadas de dedicación, lo que tenéis que estudiar en esa asignatura, las prácticas concretas que tenéis que hacer en esa asignatura y los plazos de entrega también de esas prácticas. De forma que desde el principio del mes vais a tener toda la estructura de la asignatura para que os podáis organizar vosotros, vuestro ritmo, vuestros horarios de estudio tranquilamente a lo largo de ese plazo que dura esa asignatura. En ese mes sí que vais a tener todos los materiales colgados de esa asignatura, pero no vais a poder avanzar hasta las siguientes, hasta que no se cumpla el plazo de apertura de cada una de estas asignaturas. Esto os lo digo porque también es una forma de organizar el curso, de llevaros a todos más o menos al mismo ritmo, y sobre todo para respetar este sistema de aprendizaje acumulativo, que claro, parte de la base de que si no tenéis adquiridos y aprendidos los conocimientos básicos, no podéis seguir avanzando en la especialidad. Vamos a ir pasando desde el nivel básico de grafología hasta el nivel avanzado y luego ya a la especialidad. No podréis estudiar bien la especialidad si no habéis adquirido los conocimientos de base. Por eso vamos a ir abriendo el curso de forma escalonada. La primera de las asignaturas es el entorno de la empresa, el entorno de los procesos de reclutamiento y selección, en el que vais a trabajar los grafólogos. Esta asignatura la imparte el profesor Richard Mababu. Luego pasaremos a lo que es la grafología general, el nivel 1, grafología 1, y el nivel 2, que es el nivel especializado. Luego haremos una asignatura puente, que es la grafología aplicada a orientación profesional, que se aplica tanto en grafología general como en grafología de empresa. Y luego, por último, pasaremos a las dos asignaturas específicas del ámbito de la grafología aplicada a recursos humanos, que son grafología aplicada a selección y gestión de los recursos humanos y grafo selección por competencias. Esta última asignatura es súper importante, porque ahora la mayor parte de los procesos de selección se realizan por competencias. Y vais a aprender, como os digo, más de 40 competencias, rasgos de personalidad relacionados con el ámbito laboral. No sólo aprenderéis cuáles son los rasgos grafológicos de estas competencias, sino que aprenderéis también a diseñar vosotros cualquier competencia nueva que os pidan las empresas, ya que muchas veces las empresas tienen su propio catálogo de competencias, que no es el nuestro. Entonces tenéis que aprender a diseñar cualquier competencia que os pidan y eso lo vais a aprender en este curso. Como os digo, en cada asignatura vais a tener muchísima teoría, muchísimos vídeos, muchísimo material complementario y también vais a hacer las prácticas necesarias para poder afianzar esos conocimientos y para poder manejaros en un entorno real. Vais a hacer prácticas en real de cómo se hacen los informes grafológicos en empresa y muchos de ellos aportados por mi propia experiencia, que llevo muchísimos años trabajando en selección de personal y os pueda hacer ese aporte desde mi experiencia profesional también sobre lo que os vais a encontrar cuando empecéis a trabajar en este ámbito. Este curso tiene 450 horas lectivas que corresponden a 18 créditos EGTS del Plan Bolonia y se imparte 100% online. Algunos me preguntáis esto, no tenéis que asistir a clases presenciales, no tenéis que hacer exámenes ni prácticas presenciales de ningún tipo, todo lo podéis hacer en el aula virtual, desde vuestra casa, desde cualquier lugar del mundo en el que estéis. Ya os digo, el curso es 100% en modalidad online. Esto sí, muy importante aclararlo, que también es una duda que preguntáis bastante, el curso no tiene clases en vivo, no vais a tener que conectaros a clases por videoconferencia, por Zoom, ni nada de eso. Vais a tener el temario en PDF y todas las videoclases, las videolecciones, las vais a tener grabadas. No vamos a hacer ningún encuentro en directo. Esto, ¿por qué es? Tiene una razón muy sencilla. A este curso se apuntan alumnos de distintas partes del mundo con diferencias horarias muy marcadas. De forma que es muy difícil hacer coincidir un horario en el que os venga bien a todos conectaros. Lo que no queremos es generar desigualdades de que haya alumnos que sí que puedan asistir a prácticas o a clases en vivo y otros que no se puedan conectar y a lo mejor consultar dudas o tener conocimientos nuevos en esas clases. Lo que queremos facilitar es que todos tengáis acceso por igual a los mismos materiales. Por eso va a estar todo centralizado en el aula virtual. No vamos a sacar nada fuera. No vamos a hacer grupos de WhatsApp fuera. Todos los materiales y todo lo que vamos a ver en el curso lo vais a tener centralizado en el aula virtual. Y como os digo, no tenéis que estar pendientes de horarios, de conectaros a clases, sino que podréis ver las clases, acceder al temario cuando vosotros queráis, siempre que sea dentro de esos plazos que hemos dicho del mes que abarca cada asignatura. Esto sí que es importante. Me lo preguntáis muchísimo y quiero que os quede muy claro. No vaya a ser que os apuntéis al curso pensando que hay clases en vivo y no las hay. Los que queráis clases en vivo, tenemos otros cursos. De hecho, muchas veces los alumnos que terminan este curso de la UDIMA, luego, si quieren hacer prácticas en vivo, se apuntan a nuestro segundo grado en grafología, donde sí que tenemos clases por videoconferencia Zoom y sí que tenemos un encuentro durante dos horas a la semana. Pero en este curso vais a tener las videoclases grabadas. Lo que sí que tenéis son tutorías permanentes y personalizadas, tanto por email como por teléfono para aquellos que lo necesitéis. Los profesores os contestamos enseguida. Estamos todo el rato pendientes de vosotros y de verdad que en ningún momento os vais a sentir solos, abandonados o desamparados en esta formación. Solemos contestar muy rápido y en el caso de que tengáis algún problema, haremos todo lo posible por facilitaros la tutoría en la modalidad que mejor os venga. Así que no os tenéis que preocupar por eso. El curso tiene una duración de cinco meses, desde noviembre hasta el mes de marzo del año siguiente, en primera convocatoria. Lo ideal es que aprobéis, superéis el curso en el mes de marzo. Para todos aquellos que tengáis alguna asignatura suspensa, alguna asignatura pendiente o que nos hayáis podido presentar, tenéis una práctica final de recuperación en el mes de mayo, de forma que ahí, bueno, tenéis una nueva oportunidad para aprobar el curso ahí, en esa segunda convocatoria. Sí que os recomiendo que, claro, aunque os vayáis a presentar a esa práctica final, en segunda convocatoria, no abandonéis el curso en todo su transcurso y que vayáis haciendo las prácticas de cada asignatura, porque sí que os digo que es muy difícil aprobar el curso al final, en esa práctica final, si no habéis hecho las prácticas de esos conocimientos acumulativos que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los precios, que también os interesa, el precio general es de 1.300 euros y tenéis descuentos especiales. Si estás viendo este vídeo, esta presentación, antes del 31 de agosto, tienes un 10% de descuento por matrícula anticipada, si te preinscribes antes de esa fecha, el 31 de agosto. También tienes un 10% si matriculas contigo a otra persona o si perteneces a un grupo de trabajadores de una empresa y os matriculáis todos juntos. Matrículas dobles, matrículas múltiples, tienen también un 10% de descuento. Y también tienes ese 10% de descuento si puedes acreditar que estás en situación de demanda de empleo en España. Y luego tenéis un 20% de descuento especial todos los alumnos y exalumnos de los cursos superiores del Centro de Grafología Sandra Cerro, ya sea de grafología o de pericia caligráfica, pero solamente de cursos superiores, no de los cursos intensivos. Y también tenéis un 20% de descuento los alumnos de máster o de grado del CEF y de la UDIMA. Los profesores de este curso somos yo misma y el profesor Richard Mababu, que es doctor en psicología y responsable del área de psicología del trabajo y de las organizaciones en UDIMA. Y a mí, bueno, muchos de vosotros ya me conocéis, soy licenciada en Derecho, Grafóloga, Perito Calígrafo. Tengo varios libros escritos sobre grafología, soy colaboradora también en Prensa Radio y Televisión. Y estoy especializada desde hace muchos años en grafología de empresa como profesional. Por último, ¿cómo inscribiros a este curso? Es tan sencillo como escribirme directamente a udima.sandracerro.com y os daré toda la información. También tenéis información detallada en la web del Centro de Grafología, sandracerro.com. Podéis pinchar en la sección Cursos y ahí veréis el curso Experto Universitario en Grafología Empresarial. Y también podéis entrar en la web de la UDIMA, en la sección Títulos Propios y también encontraréis información un poquito más abreviada sobre este curso. A los que entréis a través de la web del Centro de Grafología os recomiendo que aparte de leer toda la información del curso, que es un poquito lo que os he comentado aquí, miréis también otros vídeos que hay donde los profesores os comentamos sobre los contenidos, sobre las ventajas del curso. También hay opiniones de otros alumnos que han hecho el curso y también os hablamos un poquito de una forma más detallada de lo que es la metodología de esta formación y tenéis ahí materiales y vídeos que podéis consultar para una información, como os digo, más detallada. De todas formas, si tenéis cualquier consulta, si necesitáis cualquier aclaración, no me importa de verdad y con total confianza, podéis llamarme por teléfono, que os dejo el teléfono aquí también en la información, en la presentación, o escribirme a udima.sandracerro.com ya sea para preguntarme sobre el curso específicamente, sobre las salidas profesionales, sobre cómo es el trabajo del grafólogo o cómo tenéis que emprender después de finalizar el curso, que eso también me llamáis muchos para preguntármelo. Ya sabéis que estoy encantadísima siempre de atenderos y quedo a vuestra entera disposición para cualquier tipo de información que queráis solicitar. después de ver esta presentación y, por supuesto, espero que os animéis a esta experiencia que empieza en el mes de noviembre. Espero que os animéis a esta experiencia porque es una profesión apasionante. La grafología sirve para muchísimas cosas y, aparte, es una profesión en alza. Es desconocida, pero está en alza, está en auge. Últimamente se demandan bastantes grafólogos, como os digo, sobre todo en empresa. Tiene muchas salidas profesionales y, desde luego, es un complemento espectacular para cualquier profesión que tengáis relacionada con el conocimiento del ser humano. Aquí lo dejo. Espero encontrarme con vosotros próximamente y, si es posible, si os animáis, en el aula virtual de la UDIMA. ¡Os espero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!